En esta ocasión creo que es interesante examinar la política del engaño, porque yo acabo de escucharlo aquí, dicen que habían preparado un pronunciamiento que ya casi le daban el respaldo. Pero que lo que han escuchado es otra cosa, es que lo que han escuchado es la verdadera intención de los promotores. Es decir, te piden renunciar a tu ideología y permitirme instalar la mía. Ese es el grito que uno escucha. Esa es la verdadera esencia y naturaleza de estas fuerzas. Porque uno los escucha y cualquiera puede decir, y el planteamiento de nuestra fuerza política, orgullosamente el Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional, no está llamando a otra cosa, sino en primer lugar a trasladar la solidaridad con las víctimas y las familias de las víctimas. No se ha planteado otra cosa. Y también se ha dicho la necesidad de, mediante el diálogo, buscarle la solución política al problema. Porque aquí se trata de justificar, ya se les mostró, no vaya a ser que estén mandando los mareros de aquí para allá. Ya se les mostró ahí las clases de personas, la pregunta es quién los mandó. Y miren los efectos. Y eso es justamente aquí lo que se está planteando. Mire, el gobierno debe, como lo amenazan, debe de agachar la cabeza y entregarlo todo y dejar que hagan lo que les dé la gana. Y todo el famoso discurso institucional queda barribo. Queda barribo. Es más, llegamos a la búsqueda del engaño que hoy me dicen los que fueron fundadores de los escuadrones de la muerte en este país, que incluso cuando estábamos en los tiempos difíciles de la confrontación, ¿cómo nos calificaban? Ya se les olvidó. Incluso su propio progenitor, que nos decía piricuacos para asimilarnos con la revolución sandinista. Ese era el calificativo. ¿O ustedes creen que nosotros olvidamos? No, aquí no se puede olvidar. Pero, y bueno, y se trata, y miren, una revolución hermosa a la cual estaban atacando. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, señores alegadores, dicen que lo hacen por humanismo. Les quiero preguntar, ¿fueron ustedes mismos los que promovieron un pronunciamiento de felicitación al gobierno colombiano? Sí o no. Y saben ustedes, les voy a dar algunos datos, porque parece que allí están ciegos y sordos. En Colombia, en un año. Durante el esfuerzo de ejecución de los acuerdos de paz que acaban de firmar, en un año han asesinado a más de 300 dirigentes sociales. Y los han asesinado, los han asesinado, aquellos organismos paramilitares que francamente fueron criados por el que hoy va a ser el presidente de la república. Entre él y el señor Uribe han ejecutado eso a lo largo de muchos años. Organizaron y han andado despojando a los campesinos de sus propiedades, quedándose con ellas después y mandándolos como parias a las ciudades. Esas personas no son seres humanos. Esos dirigentes comunitarios, esos dirigentes sociales no son seres humanos. Esos merecen el calificativo que está bueno que estén muertos. ¿Por qué ahí no mueven una mano? Es decir, esa es la hipocresía de la que hablan. Pero también se refieren y dice uno, es que lo que pasa es que a lo mejor Colombia esté muy lejos. Es posible que esté muy lejos. Pero México, ahí está casi enfrente, solo no se para Guatemala. ¿Cuándo se han quejado aquí? Porque sus consorcios le han dado cobertura al asesinato de estudiantes en masa. ¿Cuándo dijeron algo por lo de Ayotzinapa? ¿No se les escuchó? ¿O es que esos estudiantes eran bestias o qué eran? ¿Cuándo los asesinaron? Pero no es solo eso. Solo en el período electoral que acabamos de pasar y observar desde aquí, en México, han matado a más de 130 periodistas. ¿Y cuándo dijeron nada aquí, periodistas? ¿Cuándo condenaron estos asesinatos? ¿No les parece que son hipócritas? Esas cosas son las que realmente pueden elevar el nivel de malestar frente a la hipocresía. No, digan que quieren reinstalar sus viejos métodos. Digan que quieren eso, es decir, digan que quieren volver para terminar de privatizar lo que hay que hacer y lo buscan hacer por la vía que sea necesario. Aquí ya les mostraron, son verdaderos arsenales. Y a nosotros no nos digan que cómo es eso, porque nosotros sí hemos hecho este tipo de combates. No nos vengan a contar el cuento. No se comporten hipocritamente. Es decir, y solo candidatos, solo candidatos de la fuerza que acaba de ganar las elecciones. ¿Ustedes llevan más de 100? ¿Cuántos se pronunciaron? O es que eso está bueno que los maten. ¿Por qué ahí no dicen nada? ¿Saben quiénes firmaron ese acuerdo de la OEA? La misma Colombia que está matando gente que indefensa. Gente indefensa. ¿Saben quiénes firmaron ese acuerdo en la OEA? La misma gente que en Brasil tienen un gobierno de facto. ¿Saben quiénes están firmando ese acuerdo de la OEA? La gente que traiciona a sus semejantes. Pero bien, yo aquí he escuchado que alguien decía, miren, es que aquí se promueve el odio de clases. Miren si el odio de clases no lo promueve una fuerza, lo promueven las conductas allá afuera. Es decir, cuando un trabajador en una empresa es pisoteado, tiene derecho a sentirse mal y a rechazar ese pisoteo. Es el derecho humano. Bueno, pues no nos digan que nosotros lo promuevemos. El que lo promueve es el que ejerce la violación a los derechos de los trabajadores. Ese es el que promueve el odio de clases. No vengan a echarnos la culpa a nosotros. Aquí se ha hecho referencia a que los distintos sectores sociales, se dice, son los que tienen la razón y que además esos sectores, queriendo decir que son grandes sectores. Miren, y que nos están viendo el diario. ¿Quién es la ANEP? No me digan que numéricamente son los más grandes sectores, de los cuales ustedes son representantes. Ellos son los que le están pidiendo a ustedes que promuevan estas condenas. Incluso aquellos que soslayadamente se quejan de decir, bueno, porque aquí miren, no podemos engañarnos. Aquí hay quienes incluso defendían en el pasado justamente a los que ejecutaban masacres. Pero hoy se quejan aquí. Y cuando no dijeron nada, incluso con su propia gente, cuando estaba ocurriendo eso, y los estaban defendiendo en los tribunales. No vengan a tratar de darnos lecciones que creen que no conocemos. Las conocemos plenamente. Incluso aquí se dijo, Simón Bolívar, miren, es necesario que lo lean, hombre. Léanlo. Y Simón Bolívar dice, pareciera que el Imperio del Norte está señalado por la Providencia para plagar de miseria y hambre a los pueblos de nuestra América en nombre de la libertad. Cito a Simón Bolívar. Entonces no vengan a asustarnos, a querer decir, y todavía dicen, no nos roben. Es que a ustedes les gusta la efigie que está ahí en el parque, montada en un caballo. No, Simón Bolívar tenía visión histórica. Tenía sensibilidad humana y decisión de luchar contra la injusticia. Y si a alguien le parece que puede hablar de José Martí, aquí tratando de enfrentarlo a las transformaciones gloriosas que ha hecho la heroica y gloriosa revolución cubana, que lo que no ha permitido es que regrese aquellos que lo acaparan todo y distribuyen el hambre. Eso es lo que realmente quisieran que se reinstale en Nicaragua. Para eso es que han enviado, para eso es que han enviado incluso criminales de alta monta para que ejecuten eso. Y cuando se quejan y dicen de Maduro, miren qué raro esos comunistas, tienen realmente bastante audiencia. ¿Por qué 8 millones, 8 millones de seres humanos democráticos votaron por el presidente Maduro? Pero aquí quieren desconocer eso, solo porque no les satisface al amo del norte. Si el amo del norte debe darse cuenta que los pueblos se están transformando. Y que les parezca o no, nuestra América Latina volverá en el nuevo viaje a transformar más profundamente las realidades sociales, económicas, políticas y culturales que tiene en estos periodos. Muchas gracias, señor presidente.